y hola 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 para comer que hace hambre 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 y valeria tiene hambre estamos en cullera que estamos haciendo aquí comer bueno vinimos a pasar aquí la semana santa miren esta vista tan deliciosa que tenemos es deliciosa es muy deliciosa es una vista es una vista mejor a la que tuviéramos en casa eso sí seguro estamos aquí esperando nuestro desayunito vinimos a desayunar son como las 11 ya yo me pedí una tostada con la tostada tú y tú una tostada guacamole un millón de dólares y tú un sándwich cubano nosotros tres no hemos pedido un sándwich cubanito que nos dijeron que tenía huevito jamón y queso parece así que nada vamos a esperar valeria tiene demasiada hambre porque hoy no espero que no los sándwiches son rápidos son fáciles y rápidos de preparar yo creo que estuvimos pues eso que estuvimos desde temprano nos levantábamos alistarnos venir no sé qué alistarse cinco personas entonces y entre ellas cuatro mujeres tardamos ahí un poquillo porque queríamos como estar aquí ya a las 10 pero bueno nos tardamos una hora más pero no pasa bueno esta mujer todavía no cuesta bueno cuando cuando valeria nazca así que vamos a tardar para salir y vamos a tardarnos un mogollón pero no pasa nada nos tendremos que levantar más temprano para poder estar antes y han llegado nuestro desayunito bueno faltan los zumitos pero miren qué rico tengo hambre está el cielo está lindo a este lado le acabo de hacer una foto al mayabique aquí se veía súper bonito ay qué rico empezó a calentar el sol empezó ya nos quitamos como todos los gestos que teníamos tampoco teníamos chaqueta porque el clima no está así de no estaba muy frío así de chaqueta ni nada quítatelos aquí el clima está riquísimo pero no hay los calcetines de tierra aquí está el clima claro tienes que quitarte los calcetines ojalá estuviera así todo el año menos cuando nos metemos a la playa estamos con la canción de don omar gaya 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 para nosotros es como que demasiado tonta por decir esto alma se quiere meter a mojarse los piecitos alma cuéntale a los chicos qué significa mojarse los piecitos cuando empezó todo porque me dijo mami me voy a mojar los piecitos y yo pensando que es literal si vamos a los piecitos y salió hasta la cintura y por eso casi siempre que salimos ahora me dice vamos a los piecitos y hace así como entre comillas y tenemos nuestras nuestras cositas que vamos a mojar los piecitos estamos aprovechando bueno yo me traje este para ellos no sé para hacerme unas fotos así con la tripita que me hacía mucha ilusión tener algunas fotos tipo con el mar embarazadita y tal aunque no está embarazada en verano pero bueno no pasa nada el clima lo apetece no estoy pasando frío ni nada y me da risa el contraste el contraste de jacinto y victoria jacinto y victoria que se quedaron dormidos allá y el otro contraste de este lado alma que al final decidió quitarse el pantalón para poder mojarse bien los piecitos porque el pantalón ya lo tenía mojado prácticamente complejo y obviamente yo fotografiando se llana obviamente captando momentos de tripita mar ahora lo que quiero es recalentar con en este momento estamos todos relajaditos está haciendo un bien tico bien tico rico sabroso ya terminé de hacerme las fotos en el mar embarazadita ahí estamos es un momento full rela alma estaba leyendo ya dejó de leer ahí está vicky acostada escuchando música regla full rela a ella le encanta estar acostadita escuchando el mar y es verdad que se ha nublado un poco pero no hace tanto bien tanto frío como nosotros pensábamos que iba a hacer cada día me cuesta más sentarme y levantarme y acostarme ayer cuando veníamos el camino había bastante lluvia hubo bastante lluvia en el camino yo dije que llueva todo lo que quiera llover el miércoles pero que el jueves y el viernes y el sábado y el domingo no por favor nos cogió una lluvia y de hecho hicimos una parada en una estación de servicio y estaba haciendo un viento son vientos fuerte fuerte hemos vuelto al mismo sitio donde vinimos a desayunar y miren nuestros primeros si de guá porque está riquísimo dice alma al más ha pedido si de guá también bueno creo que todo si de guá excepto jota que se pidió paella está bueno tu paella y tamo amor y adivinen lo que le pasó a dayana o sea a mi querida hermana desde que vinimos a desayunar dejó aquí el bolso y cuando volvimos a pasar por aquí porque claro nosotros desayunamos y nos fuimos tipo por allá por la mitad de la playa estuvimos por ahí toda la mañana y luego regresamos a ver dónde íbamos a comer y ella se acordó que su bolso lo había dejado aquí con su billetera con dinero efectivo y con todo afortunadamente se lo tenían guardado tenía todo guardado en su bolso menos mal que estamos donde estamos y que la gente es honrada y se lo guardaron seguimos caminando para allá para ver digo vamos a ver qué comemos a ver qué nos apetece y al final regresamos al mismo sitio primero por el buen gesto de la acera chica y segundo porque la verdad que tenían fideuá y alma quería fideuá y el menú y el menú se veía bueno vicky también quería fideuá buen provechito jacinto no se aguantó se tenía antojo está embarazado y tenía antojo de patatas y unas patatas bravas bueno también trajeron también son como mixtas que tal está todo al mes ya te manchas que la camiseta las patatas bravas aquí en valencia creo que son así corrija que son con salsa alioli y con y compraba y con salsa tica voy a poner es no grabé los segundos pero bueno ya hemos empezado a comer yo me pedió pescado jacinto también se pidió pescado la tía también pescado y victoria se pidió una carne pero dice que no le gusta porque ya se la imaginaba como tipo chuletón se imaginaba como una carne a la parrilla o algo así pero en la carita pobrecita y ahorita lo peor es que se salpicó con la salsa le cayó en la blusa y se la quito en la sudadera no ha llegado los postrecitos flan de queso y que ha pedido tiramisú alma en serio algo al más se ha pedido una tarta de chocolate y aquí estamos todavía ya son las 4 de la tarde y estamos con esta vista tan bonito miren que moni salió un arco iris allá qué bonito no sé si se ve bien en la cámara pero se ve precioso aprovechamos a subir al castillo de cullera para ver la vista que a mí me encanta la vista desde aquí arriba lo que pasa si se ve el atardecer pero está nublado si lo que pasa es que vinimos tarde bueno son las 5 y algo y justo cerraron a las 5 vivita ya estás mejor se siente un poquito mal que estaba mareado y esa carita qué pasa que no se ve nada porque hay que pagar un euro y me di aquí con la parola porque no sabía que ahí había una estúpida ajemoño pero te tiraste muy fuerte eso está lejos queríamos subir al castillo pero vamos a ver vistas por aquí a lo mejor subamos ahí un poquito a ver hasta dónde podemos por allá hasta jota contemplando la vista lo acaríciales si es que se ahorita se le va a acariciar de alguien andan unos gatitos aquí bueno andan varios gatitos y la familia de los gatos las chicas de los gatos andan pendientes de los gatos se fue subió otra vez él huyen la negra demostrando lo que ha aprendido en sus clases de manejo la risa como también la cara vayan hasta ostinada para los que no entienden qué significa ostinada para los que no entienden qué significa ostinada es molesta por el ruido hay demasiado ruido aquí hay un cumpleaños allá en el fondo y hay demasiado ruido demasiado niños y qué pasa que faltan más bien qué precioso el color del sol a nosotros nos encanta cuando el atardecer se ve así rosita bueno de este lado de cuyera nos no se ve el atardecer con el sol pero el cielo se ve rosita estábamos allí en el burger comprando y alma está de verdad comprando unos 1000 shake porque bueno es que es que cada uno estáis como parada para merendar el próximo segundo lunes de pascores tenemos dos festivos que yo lo trabajo buenos días buenos días estamos por ahí como que se llama saludo vía nueva de castellón el pueblo de manolo manolo saluda vinimos a desayunar y a pasar aquí el día a villanueva de castellón que está cerquita de donde nos estamos quedando aquí en valencia y hoy bueno estamos vamos a desayunar ahora en en un barcito y luego vamos a comer una paella hecha por el valenciano que les acabo de mostrar por allá así que estamos muy emocionados por comer la paella no me amanecieron tan con cariño de sueño todavía es que anoche nos acostamos un poco tarde viendo una peli buenísima y ya estaba ilusionada con la peli saluda tía hola de aquel lado están los hombres por este lado las chiquitas las chicas salud 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 porque se repita por mi vale madre mía madre mía madre mía madre mía ya está la paella qué rico oh my god oh my god miren la pinta a esta paella ahí va el paellero del día de hoy qué rico madre mía hayan haciéndose una foto para que piensen que es ella la que hizo la paella el lado no vale nada cuando se enfría que hay que comerlo ya que aquí la tradición es comer así del propio paellero de la propia paella con una cucharita así que valeria y yo estamos redis para comer qué pasa te paro un coñazo qué vamos a hacer bueno las chicas se sentaron por allá porque querían comer un platito y nosotros aquí tía comete algo vamos ahora hacia el hacia una casa de campo que tiene el novio de mi tía y nos está metiendo por un caminito sí súper bonito súper chulito nos vinimos para la caseta de de Manolo de la tía y Alma está limpiando está ayudando está colaborando limpiando tan bonita y miren la vista tan bonita que hay aquí espectacular estamos diciéndole a mi tía y a Manolo que esto sería genial para las vacaciones de verano Vicky que va la tía Dayi dile adiós a los chicos dame una vuelta a los chicos que te vas exacto más bien echarle un ojito a la michita y al astro mañana por la tarde cuando salga me le echaba un ojito a mi gatito ahora te vas a estar felices sin mi ay sí sobre todo no quiero chau amor nunca le ir después tiene que trabajar mañana trabaja mañana para librar el domingo o sea no, mañana y vente pues exacto buenos días hoy desde Gandía hoy decidimos venirnos a Gandía el cielo está precioso está azulito hay solcito y nos hemos traído un bocadillo para comer aquí en la playa y ya estas están y lo que hicimos fue llegar Alma lo que hicimos fue llegar abrir el pan y comérselo para Valeria claro ese pan que sobra según tu sobra es de Valeria espérate Alma que espérate que estoy comiendo estoy grabando aquí estamos soltaditos estoy hablando con Jota y con las niñas que o sea el clima está súper bien hace un solcito chévere pero está haciendo una brisa ahí más o menos fresquita pero hay gente en bañador y hay gente no sólo que estén en bañador sino que hay gente que está dentro del agua hay una familia por allá o dos familias metidas en el agua y no entiendo cómo pueden soportar el frío que debe haber en el agua ahora mismo de verdad venga ahora hacienda fotito venga 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 la siguiente estuvo una hora acomodando esta vaina para para acostarse ahí y estaba sentado en toda la arena que juguete te ha tocado wow que es esto dios mio muñequito Alma oye lo puedo creer oye oye aquí voy a salir no joda voy a salir aquí empanado voy a salir rebosado ya aquí ah bueno no sé si mostré los huevos de colores que he tenido creo que no los mostré ¿no? lo que le hice fue una foto si hay que dar rastro de las cálcaras coloridas pon la foto para que lo vean todos ahí ponle esta foto para que lo vean se me quedó mi piña en el coche y le dije a Jotita que fuera por ella y él ay el cabello ay y la pastilla también llegó mi primer platico sopita de pescado mmm paté paté Almi se pidió paté de la casa Vicky se pidió ensaladilla 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 y Jacito también ensaladilla que más suerte que más te está increíble ah mi sopita que está increíble dice si está deliciosa sopita de pescado yo quiero me das ensaladilla yo te doy mi sopa de pescado jajajaja hoy Vicky se ha pedido carne a la ternera otra vez si esto a veces dice porque cuentan a los chicos ayer me pedí una carne antes de ayer ayer me pedí una carne pensando que sería así tal cual y vino algo o sea que no me gustó el boche porque era cocida era como con guiso no a Jacito si le gustó Jacito se la terminó comiendo pero también viene para Victoria la quería así también me la pedió y Alma también se ha pedido chulete de ternera verduritas me llamo de acelga o algo así come que las pruebalas y ya me trajeron el segundo miren lo que me han puesto ahora les cuento y Jacinto se ha pedido una sepia madre mía tus sepias Jacinto mire la cara él tenía mucha ganada de comer sepias la cosa es que yo le había dicho al señor que tenía mucha hambre y que no sabía que traía más cantidad si la sepia los calamares o el emperador del pescado y me dijo tú tranquila que tú estás comiendo por dos yo te voy a traer Sergio y te voy a traer un poquito te voy a traer calamares también y al final me trajo de las dos colas voy a comer buen provechito se han traído el postreciti postreciti que se ha pedido el postreciti bueno pero a papá ya le viene postreciti postreciti se han pedido tartita de chocolate tartita de chocolate y yo me he pedido una tarta de queso con arándanos y papá se ha pedido un mousse de limón ¿qué tal está? tu mousse de limón la verdad es que está muy rico el sitio todo está rico y está super oscuro nos han traído chupito nos han traído chupito venga sin alcohol sin alcohol sin alcohol sin alcohol sin alcohol nunca bebas chupito en la vida en la vida ay víctor dice que asco venga saludito ¿está bueno? ¿te gustó? es que me van a borrar aquí yo ni me entiendo estamos saliendo del restaurante es ese que está ahí se llama aquí en Andía se llama Hidoya restaurante Hidoya estaba delicioso estaba muy rico la verdad nosotros vinimos por recomendación de una amiga que cuando vio que estaba aquí en Cuyara como estaba compartiendo historias en Instagram me escribió Carmen ve al restaurante Hidoya tal que son conocidos de sus abuelos pero la verdad es que estuvo muy rico y el precio está súper bien hemos comido un menú del día por $13.50 la verdad vinimos sin saber que iba a ser barato y mientras íbamos exacto está súper accesible como dice Jota veníamos de camino de la playa para acá y en varios restaurantes estamos viendo que los menús bueno hoy es sábado de Semana Santa aparte que siempre los menús el sábado suben de precio y en Semana Santa más todavía entonces estábamos mirando en el camino estábamos mirando en el camino y los restaurantes que vayamos por ahí estaban en $16 el menú y $17 incluso entonces para hacer lo que era estaba muy bien tenía como todo menú su plato principal su segundo postre, bebida, nos dieron un chupito al final pan, o sea está bastante bien la verdad y el pan te lo cuentan no lo cobran no lo cobran pero esto lo incluyen en el menú por ahí y si dios en donde si cobran el pan ahora vamos a la casa de la tía Beatriz donde nos estamos quedando vamos ahí un reto para yo voy a ver la tela porque a mí odio dormir si acaso duermo por las noches porque es que yo no quiero dormir a mí yo odio dormir entonces lo que voy a hacer es ver la tele obvio porque me encanta ver la tele y estos tres como los aburridos que están van a dormir jajaja tenemos que echarle una siestica después de todo lo que hemos comido porque alguien no me... o sea es que es una cínica la noche ella me dejó... ella durmió comodísima pero no me dejó dormir a mí nosotras teníamos cada una... una sábana porque yo le digo a Alma hay dos sábanas empecé a quitarlas todas cada una una y ella ok por la noche me las quitaba todo el rato a la mañana teniendo ella ya la suya se movía me empujaba me caía y ella cómoda ella se duerme profundamente y a mí me gusta mucho ya se ha ido el cielo super chuli que teníamos en la mañana por lo menos disfrutamos muchísimo en la mañana con ese solcito que estaba haciendo y como ahora hace frío nos vamos a casita que... como... puede que llueva porque el cielo está... está... mira enséñalo está... está blanco a mí no me ha caído ninguna otra a mí no pero como está lloviendo voy a estar más relajada viendo ustedes el sofá no, es que queso frito te juro me está lloviendo a mí no me ha caído nada a mí de momento no me ha caído nada todavía ni a mí estamos aparcados para acá ¿no? queso frito lo primero lo primero queso frito hola chicos hola iba a saludarnos pero... es el mismo vídeo hola buenos días estamos comiendo antes de irnos una parada técnica Manolo y con mi tía para comer parada técnica siempre comer es una parada técnica exacto, full técnica es ¿cuál es de jabalí? de jabalí es la parte del cachete de la mejilla y ahora... orejitas madre mía orejitas Hoy estamos comiendo, bueno, por todo lo que es la semana. Pacito se ha pedido longaniza, Vicky y Alma, pincho moruno. Mi tía unas chuletitas de cordero. Y Manolo y yo muslitos. ¿Qué te has pedido, boca? Una torrija, papá. Época de torrija. ¿Y tú, mi amor? No lo sé. ¿Qué es? Tú, mi amigo. Me quiero un poco de chocolate. Un bulán de chocolate. ¿Y yo? ¿Qué? Un bulán de chocolate. ¿Qué te vas a hacer? Y yo un triste café. ¿Qué te vas a hacer? Un triste café bombón. Y ahora está viendo la torrija y dice, Jope, ¿y quieres una torrija? No, yo voy a pedir una torrija. Ya vamos en el coche, ya nos vamos, ya nos vamos, Vicky, adiós. Adiós, al mismo. Estuvimos, bueno, hoy nos levantamos, hoy es domingo, nos levantamos. Nos fuimos a un sitio a comer con mi tía y con Manolo, comimos delicioso, en cantidad, abundante, un poco cariñoso para nuestro gusto, pero bueno, no pasa nada. Cariñoso nosotros le llamamos a que el sitio es caro, porque yo le digo eso a mi tía y Manolo. Manolo no entendía que es cariñoso, así, un poco cariñoso de carito de dinero. Y bueno, nada, ya nos vamos, vamos, estamos ahora mismo en camino. Cuando salimos había llovido un poco, porque hay mal tiempo justo hoy. Bueno, por lo menos fue hoy, el último día, amaneció lloviendo. Son que ahora las cuatro y media, así que nada, esperamos llegar a casita como a eso de las ocho o así. Y ya nos vamos. Y adiós, chicos. Manolo está conduciendo, adiós, chicas. ¿Ya dijeron adiós, chicas? Es un globo súper grande. Chao.